Bueno, todavía no podemos decir nada, hasta tanto no se le haga una valoración, entonces esperemos que los médicos y los ortopedas de su diagnóstico, porque todavía estamos en espera que él se pueda recuperar. Como colombianos y compañeros, que el señor y la vida tienen que ayudarlo, deben ayudarlo para él, porque él es una de las personas más interesadas, más competentes para adelantar nuestro equipo de la selección. Sería una baja grandísima, porque es uno de los mejores delanteros que uno tiene ahora mismo en Colombia. Hace falta bastante ese muchacho que fue un jugador de allá, Samario, y para nosotros aquí nos va a hacer una falta para la selección Colombia. Anoche estuve hablando con Peckerman, me llamó y le dije, Peckerman, no te preocupes por Falcao, ya le mandé a los mejores médicos, le mandé al doctor Jonathan. Bueno, la verdad que pienso que sí, pero maravilloso que Falcao participara en el Mundial. No, sí, sí, tiene bastantes posibilidades, porque hay bastantes delanteros buenos ahí, pero Falcao es una ficha importante. Sí, no mucho, pero no creo que llegue de acuerdo a los grandes deportistas fiestas. Hombre, que tenga bastante fuerza y voluntad, que se puede recuperar y con la fe de Dios podemos ir adelante. Que se recupere, que lo necesitamos en la selección. De todo corazón, tengo fe y oraré por él. Primero que todo, paciencia y salud, que se mejoren. Todos estamos rogando para que las cosas se den.